Una mala divertida es iluminarme y verme fallecer Hasta que me quedo solo bajo el sol, eres mala tú Con tu luz el camino se vio, encontré amor, pensé, al fin llegó Y luego me quitas otra vez, mi amor, eres mala tú Las estrellas malas son, juegan, se rían de mí Podría encontrar felicidad, si mis noches fueran nubladas Luna mala, ojalá sea verdad Que tomes toda luz que queda allá Que la estás guardando Para especial Eres mala tú Eres mala tú fusión Uéééh cognizando Rosaryn Muchas gracias Pañena Abas Oh Un